Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de unos particulares viajeros políticos que casualmente han escogido como destino turístico La Habana y además también por casualidad se han encontrado con los cabecillas de las FARC del equipo negociador. Desde la Casa de Nariño y la Procuraduría ya lanzaron alertas sobre los políticos y funcionarios que sin permiso alguno se están reuniendo con las FARC en Cuba. Ya se habla de sanciones, sin embargo aún no se revela el listado de los casuales viajeros ni qué temas eran los que hablaban. Hoy debate a los sin permiso en Cuba y también hablaremos del escándalo sexual que sacude a la diplomacia colombiana al presentarse hoy la renuncia del embajador ante el Kremlin, Rafael Amador, por presunto acoso sexual a menores de edad a cambio de gestionar becas y ayudas económicas en Rusia. El diplomático negó en forma tajante las acusaciones y sostuvo que jamás ha tenido actuaciones incorrectas. Sin embargo, informes de prensa señalan que desde el mes de julio ya la Cancillería estaría investigando su polémico comportamiento en Moscú. Ahora ya se habla de posibles demandas al Estado por los presuntos delitos del embajador Amador. Hoy debate en 360. Y también hablaremos de un caso que al parecer mezcla abuso de menores, esclavitud sexual y política y religión. Hablamos de la demanda contra los curas Carlos y Jaime Alonso Vásquez. Los sacerdotes católicos han sido acusados por Francisco Javier Borges, de 29 años, de haberlo violado desde los 13 años cuando se conocieron en el Guaviare. El caso toma peores matices al ser el cura Jaime Alonso Vásquez, congresista del partido de la U y uno de los impulsores de una fallida ley de pederastia. ¿Qué pasa en este caso? Debate en 360 y no se muevan, que ya se gustó la mala bienvenida a nuestros invitados. Y qué verdadero placer dan la bienvenida esta noche a 360 a Dagoberto Charri, a Fabio Mar, a Francisco Bernate y a Abelardo de la Espriella. Señores, el equipo legal, qué maravilla tenerlos esta noche invitados. Es un peso pesado aquí en el derecho final, está como para alquilar el barcón. Muchas gracias por la invitación, Hassan, y mis compañeros, como siempre un gusto tenerlos aquí. Gracias. Don Charri. Honor grande, señor. Honor el mío. Mire, vámonos al grano. Congresistas políticos en Cuba, sin autorización del gobierno, hablando con las FARC. ¿Cómo ve ese escenario? A primera descripción, sé cómo lo ve. Bueno, eso está influenciado por el movimiento político y el momento de la lucha por la paz en Colombia, pero es muy grato ir a La Habana. Cuba es un encanto tropical. El son cubano sigue cautivando los corazones. El mojito. El mojito, además. La bodeguilla del bravo. Si fuera poco. Entonces, yo no sé de dónde surge el escándalo. Unos turistas que se encuentran accidentalmente, entre comillas, claro, con unos líderes que van a ser sus compañeros de Congreso, entre otros el representante a la Cámara, Márquez. De manera que yo pienso simplemente que es un escándalo sin razón. No hay motivo para investigar a nadie porque uno puede viajar al país que le venga en gana, señor, y encontrarse con los partícipes de cualquier acto que estén allí. De manera que debo decir que es una tempestad en medio vaso de agua. Bueno, Fabio, bienvenido. ¿Usted lo ve igual? No, no lo veo, profesor. Con el mayor respeto por el doctor Charly. Mire, discrepo absolutamente. Uno es libre ir donde quiera, pero lo que no es libre es de camuflar el derecho a turistear, si se me permite la expresión, con encontrarse en La Habana con confesos, con condenados terroristas como son los señores de las Farc. Eso no es un turismo cualquiera. La Corte Suprema de Justicia en el mes de julio condenó a una persona y dentro del texto de la sentencia claramente dice que encontrarse con personas que hacen parte o que son miembros de grupos al margen de la ley sin autorización del gobierno constituye el delito de concierto para delito. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia. No lo digo yo, no lo dicen ustedes. Ahí está. Esas personas, si son funcionarios públicos, deben ser investigados y sancionados por la Procuraduría y probablemente destituidos. Si son particulares, con mayor razón, deben ser sancionados por la Fiscalía. Por ahí está el delito de concierto para elegir agravado, además. Sí, pero perdón, ¿cuál es el concierto? No, yo no sé. No, no está bien, pero eso hace parte del debate. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Si una persona se reúne con los negociadores de la FARC en Cuba para hablar de paz, ¿cuál es el delito? ¿Y cómo sabemos que es para hablar de paz? Pues yo, hombre, uno tiene que presumir... ¿En un proceso electoral? No, pero por favor, pero, pero, Hassan, con toda seguridad es así. Yo no creo que haya gente que esté yendo allá a cuadrar votos y cosas. Están hablando del proceso de paz y de las maneras de implementarlo. Y los que se reúnen... No hay que llevarlo al extremo. Entonces, esas son las reuniones por sí son las que pueden configurar un delito, a menos de que se pueda corroborar que efectivamente había un pacto electoral o un pacto económico. Estamos yendo a un extremo y a un delirio en este país que se está volviendo delito absolutamente... Estoy de acuerdo con usted, Abelardo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Sí. Mire, el exgobernador de Antioquia está detenido en este momento. Bueno, pero eso no... Eso no es el beneficio. Pero a ver, es que eso lo que habla es del doble rasero que tiene la justicia. Ah, sí, de acuerdo. Son dos cosas distintas, en eso estoy de acuerdo. Son dos cosas. La justicia en Colombia tiene un doble rasero para determinar responsabilidades. Pero en la realidad, en la práctica, incluso en el tema de Luis Alfredo Ramos y Luis Alfredo Ramos, fue a hablar con unos desmovilizados sobre su reinserción a la civilidad. ¿Qué delito puede constituir eso? Ninguno. Pero es más... Más cuando fue en el marco del proceso de paz. El instinto a que haya delito. Lo que quiero señalar aquí es que la ida de una persona a la van a hablar de paz con uno de estos señores, el secretario de la FARC, no implica la comisión de indelictos, como tampoco implica el hecho de que Luis Alfredo Ramos y Luis Alfredo Ramos y Luis Alfredo Ramos. No, pero les quiero hacer memoria. No, pero, pero, Fisco. Voy a, Fisco. Hay una cosa que hay que decir y es que no toda reunión es delictiva. No, por favor. El concierto para delinquir aquí se ha banalizado. No, no dices que se sentaron ya. El concierto para delinquir es un proyecto criminal con una prolongación del tiempo. Yo no veo ningún problema en que en el marco de un proceso de paz una persona se reúna, claro, con personas que están al margen de la ley, pero insisto, en el marco de un proceso de paz, piense usted que fuera incluso fuera del proceso de paz. No hay problema. Veámoslo en comparativo. Yo se lo pongo en comparativo. Si usted se reúne o se reunió con paramilitares, en cualquier marco, ralito o lo que sea, usted se reúne con paramilitares, usted está preso. Eso es cierto. Usted está preso. Usted está preso. Sí, pero ¿qué es eso? Preso. Preso de verdad. Así haya sido un proceso de paz. Exacto. Usted se reúne con criminales de la deshumanidad de las FARC. Sí. ¿No? Usted está hablando de paz. Sí, pero el rasero y la mala, el mal manejo que se alaba de esto, que se alaba llamado parapolítica, no puede llevarnos ahora al extremo de pretender criminalizar y sobrecriminalizar. Pero yo quiero decir lo siguiente, si me permite, tú tienes razón, Hassan, pero son dos cosas diferentes. Evidentemente la justicia no ha sido muy ecuánime frente al tratamiento de casos con supuestos fácticos y jurídicos similares. Eso es distinto a que esas reuniones per se puedan considerarse como delictuales. Hay que revisar la reunión en particular y determinar si hubo un acuerdo delictual para ejecutar una empresa criminal o para lo que sea. Eso es otra cosa. Una cosa es reunirse con paramilitares para refundar la democracia nacional. Para hacer pactos, para ganar votos. Y otra cosa es aportarle a una solución negociada que se está adelantando con amplia expectativa nacional. Reunirse para uno aportar soluciones es una manera de contribuir al éxito. Si usted me permite meterle más veneno al asunto, el actual presidente de la república. Un penalista metiendo en veneno al asunto. Está raro, ¿no? El actual presidente de la república. Corría el gobierno de Ernesto Samper se reunió con paramilitares y con guerrilleros sin autorización del gobierno. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Deberían investigarlo porque además en esa época no tengo que hablar. Y voy más allá. Y aclaro, yo no soy uribista ni santista. Siempre lo he dicho soy abelardista. Si Uribe se hubiese reunido con alguien, se le habría venido el mundo encima. Pero por supuesto. Nadie se acuerda de las reuniones de Santos, que era una reunión complicada. Ahora, yo trabajé muchos procesos. Incluso, maestro, coincidimos en algunas de esas defensas con usted de parapolítica. Y hay una gente que se reunió para hacer unos pactos electorales y montar una empresa criminal. Y otra gente que se reunió para buscar alternativas a la paz. Precisamente, para eso está el material probatorio de definir cada reunión en particular. Pero no se puede generalizar. No se puede. No se puede generalizar. Se puede en ese momento. Y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Porque aquí entra la procuraduría. La procuraduría ha sido muy clara y dice yo quiero escuchar los argumentos. No está bien. Yo quiero que me reúnen absolutamente a lo que viene. Totalmente. Y quiero enterarme de cuál. Y eso es válido. El procurador está en todos sus derechos. Y más falta. Además es la única forma. Esta discusión que estamos dando y esas conclusiones parciales a las que estamos arribando son discusiones válidas, pero no es lo que dice la jurisprudencia actual. No se fíe mucho en la jurisprudencia. No, no, pero yo lo digo. No, pero hasta que me cambie la jurisprudencia tenemos que citarla. Claro, de acuerdo. Hoy, 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 el Estado del Arte me dice a mí que si me reúno con personas al margen de la ley que conforman un grupo al margen de la ley, yo estoy cometiendo el delito. No, no, no. ¿De qué? ¿De concierto? No, es que le falta la segunda parte. El hecho de que haya una reunión no es delito. Es una reunión con una finalidad específica en el marco de una empresa criminal. Pero entonces, si yo estoy en una cafetería y está un delincuente, confeso, y yo me siento a conversar con él, entonces soy un delincuente y yo también. No, pero un delincuente es parte de una... Si quiere, póngalo así. Mire, 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 el peligrosismo va a acabar con la cosa. Oye, otra cosa. Puede ser. No se fíe mucho de la jurisprudencia. Estoy de acuerdo. Que yo me puedo apartar de ella, señor. Cualquier abogado y juez de la república puede abandonar la tesis que está patrocinando... Si demuestra con una carga argumentativa seria que cambiaron las condiciones económicas, sociales o culturales que hicieron... Sí, pero eso no va a pasar. ...la explosión. Va a pasar y tiene que pasar. ¿Se le va a pasar? Porque, claro, el proceso de pase es más importante que la interpretación que haga el señor procurador general de la nación. En ese momento, Abelardo, en ese momento hay una coyuntura que no solamente es el carácter legal, es político. Exacto. Es político. Hay que mirarlo en el marco político. Exacto. Y en el marco político se conformó un equipo negociado a cinco personas. Se les dijo, esos son los voceros del gobierno. Aquí no tiene que hablar nadie más. Aquí no tiene que ir el Congreso. Aquí no va el presidente. Señores, si ustedes quieren hacer aporte a la paz, no van las víctimas, no van a nadie más. Esa decisión es política. Está bien, pero esa decisión, pero además está impregnada de política porque estamos frente a un debate electoral y todas estas cosas son utilizadas como caballitos de batalla para atacar a la contraparte. Pero ahí hay una gente designada por el gobierno para negociar, pero ¿hasta qué punto un ciudadano colombiano, un empresario, no puede sentarse a hablar y argumentar? De hecho, si el proceso sigue avanzando, yo espero que sí porque yo apoyo el proceso aun cuando lo veo en un momento crítico. Abelardo, esas reglas de nuevo no las puso con nosotros. Entonces, en un momento habrá audiencias públicas en donde intervendrá la clase dirigente, la clase empresarial, sectores de la sociedad, víctimas. Entonces, ¿hasta dónde puede ser eso un delito? Entonces, lo que va a hacer es tirarse el proceso de paz, porque el día de mañana cuando se dé ese escenario, la gente no va a ir muerta del miedo porque va a resultar judicializada. Entonces, que vaya cualquiera. Sí, es que vaya cualquiera, se dice. No, pero a ver, es que puede ir a negociar, pero no a negociar. Bueno, perdón, hombre. Hablar, una consulta, una cosa es la negociación y otra cosa es la conversación. Quienes están habilitados para negociar es el equipo encabezado por el doctor de la calle Lombana. Pero, ¿por qué un congresista? Bueno, y voy a esto también. El procurador está en su derecho de indagar sobre eso. Y tiene también derecho a plantear su postura. De eso se trata la democracia, mi querido Hassan. Pero, además, debe haber una intensa y constante motivación nacional. Y para eso hay que hablar con los autores y los gestores. Si vamos, finalmente, a un referéndum, necesitamos que la gente se entera de lo que está pasando. Conozca las aspiraciones, la necesidad y las propuestas. Aquí estamos hablando en sigilo. Hay secreto. Esas reglas, de nuevo, las escogieron. Pero, a ver, ustedes que son abogados, explíquenme qué hacemos con la ley que dice que el que se reúna con grupos al margen de la ley, sin autorización del gobierno... Pero, a ver, mi querido colega, eso es una responsabilidad objetiva que entiendo está proscrita del ordenamiento penal. Pero eso no más está vigente. Sí, pero eso es un absurdo. Ni siquiera porque mira que ese concierto para delinquir. Eso es un absurdo desde el punto de vista dogmático. ¿Cómo es posible que se pueda configurar o se pueda estructurar un delito? Por el solo hecho de sentarse. Por el solo hecho de sentarse. Hombre... Pero, ¿a qué punto hemos llegado? Yo estoy de acuerdo, Belardo. Ahora, si me prueban que quien va a la reunión está cuadrando con la FARC, masacres, asesinatos, envíos de drogas, ese es otro asunto. Pero la reunión per se no puede ser considerada delictual porque estaríamos en un escenario peligrosista que nos retrocede en la historia del delito penal. ¿Qué están diciendo en su argumentación? Que es totalmente válida. Es totalmente válida. Por eso la estamos debatiendo. ¿Qué están diciendo los que en este momento están presos? Para política. Tengo que ir a la pausa y vamos a la parte. ¿Qué están diciendo cuando yo me reuní con estas personas? ¿De acuerdo? Yo me reuní para hablar de la movilización. Y ahora aparecieron dos o tres acusándome de otras cosas que yo no he hecho. La justicia se trata de equilibrio, pero es distinto el doble rasero que emplea la justicia, como lo dije anteriormente, a lo que debe ser, al deber ser. Esas son dos cosas distintas. Tengo que ir a la pausa y ya regresamos y le doy la palabra. Vamos a la pausa entre 60 y ya volvemos. Bueno, yo no voy. Bueno, hermano, hay más trabajo. Regresamos a 360. Fabio, le doy la palabra porque usted quería despacharse. Pero está interesante esto. No, yo desde el punto de vista conceptual estoy de acuerdo con mis colegas. Me parece que eso es llevar las cosas al extremo. Pero eso no es el derecho que está imperando hoy en día en Colombia. Oh, sí lo es. Esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia es clara. Hace un análisis, insisto, respetuosamente, con el que yo no estoy de acuerdo. Pero si hoy una persona particular o funcionario se reúne con una persona que está al margen de la ley y que pertenezca a una estructura organizada de criminalidad, digamos, incurre... Un fiscal que en este momento está reunido con una persona desmovilizada a la FARC con miras a un proceso de negociación... Desmovilizada, desmovilizada. No, ¿qué es lo que está ativo? ¿Un informante? ¿Un delito? ¿Un delito? ¿Un delito? ¿Todas tienen orden de captura? No, no, eso supone aplicar una especie de cuarentena jurídica. Entonces nadie puede hablar con el señor. Nadie puede hacer la... ¿Habla con la gente de la Corte? Miren lo que les pregunto. Están escribiendo... ¡Mil años! Miren lo que les pregunto, ¿verdad? Una cuarentena. Santiago Rastriaco le pregunta a Francisco Bernate. Bueno, ¿y quién nos puede decir que los que están en Cuba no están buscando apoyo electoral en zonas de conflicto? ¡Claro! Bueno, si eso es asiento, estamos frente a un delito. Pero en la medida en que eso no se establezca, pues es legítimo ir a hablar con los seres con fines periodísticos, académicos... No, 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 es que a ver... Esto pregunta a los televidentes que están viendo el debate. ¿Qué otra pregunta hay así, graciosa? ¿Qué preparatoria? Le voy a buscar más. Mire, uno de los temas. ¿Cuál sería la diferencia entre que vaya un particular o alguien político que ejerce un cargo en el gobierno que estaría haciendo... Bueno, ya lo hemos hablado. Hay que definir si hay faltas disciplinarias. Hay que diferenciar la disciplina con la obligatoria. Un particular puede ir donde quiera. Claro. Pero si es empleado y se vuela sin permiso... Es un abandono del cargo. Un abandono del cargo. Pero por el abandono del cargo, no por la obligatoria. Y para disciplinarlo. Pero hay una cosa que se llama el derecho para contrarrestar la teoría del doctor de la ley, que es el poder reformatorio de lo fáctico, que es una interpretación de la Constitución. Aquí estamos todos hoy metidos en el puento de la paz. Y el que no hable de eso no está en nada. Y el que no sepa cómo se va a negociar no puede ir a un referéndum. Entonces, todos debiéramos ser compulsados a irnos a la Habana. A tomar mojitos. Además. A tomar una Habana. Esa es otra postura. Esa es otra postura. Esa es otra postura, profesor. No, mira, yo creo que... Yo creo que... Procurador, estoy leyendo acá primera página, por ejemplo, del diario El Espectador. Uno de los diarios en Colombia de mayor circulación. Dice, diálogos interminables generan desconfianza en la ciudadanía. Procurador, esta persona es la que está encargada de investigar, de analizar... Pero solo a los funcionarios. A los funcionarios públicos. Sí. A los funcionarios públicos. ¿Ustedes creen que esto avance o se observará? No. Desafortunadamente aquí todo avanza. Desafortunadamente aquí todas las investigaciones avancen, avancen, avancen. Y al final saldrán con una excusa. No, mire, es que las pruebas no dieron o prescribió o no va a pasar nada. Pero aquí las investigaciones son exhaustivas y eso sí van a enredar a todo el mundo. Estamos en medio de un debate electoral o preelectoral. ¿Político? Frente al tema parlamentario y frente al tema presidencial. Y todos estos temas son utilizados para atacarse de uno y otro lado. No estoy diciendo que esa es la actitud del procurador. ¿Por qué? Bueno, hasta donde se no milita activamente en un movimiento hoy. Pero él tiene la obligación legal e incluso el derecho de iniciar las pesquisas que considera necesarias. Claro. Pero de allí a que se pueda concretar eso en una sanción disciplinaria hay mucho derecho. Mucho. No veo por dónde. No veo por dónde. No veo por dónde. En lo que sí te asiste toda la razón es en el tema de por qué a unas personas se les aplica la ley y a otras no. Pero ese no es un problema de la ley. Es un problema de los administradores. De los operadores jurídicos. De los operadores judiciales y ese es otro asunto. El problema en este momento es que la ley prescribe y determina de una determinada manera y es una ley estricta y debe obedecerse. Pero hay una cosa que se llama la hermenéptica jurídica, que conocemos todos los abogados que estamos aquí. La interpretación del contenido de la ley. Que es el teleológico. La finalidad que se buscó. El espíritu de la norma. El espíritu de la norma. Yo no voy a hablar con Fernando. Oígame. Yo no voy a hablar con Fernando. No, pero te preocupa dentro de él. Porque él es penalista y es poeta. Apuesto doble contra sencillo. Apuesto doble contra sencillo. Que en dos años o en menos vemos las sanciones disciplinarias. En dos años. Pierde su dinero, doctor. Bueno, mira. Pero no es posible que el medio está intento. Cuidado que Santos se la tiró de una aportadora y mira cómo la ha salido. Les voy a mirar la figura y voy a aprovechar que se encuentra aquí el señor Francisco Bernate por una razón. Usted acaba... Pero no es solo por esa. No, no, no. No es solo por esa. Es un profesor. Pero mire, mire. El tema de Ernesto Ullamure. Sí. Ernesto Ullamure se le abrió en investigación, un proceso y lo demás por unos correos. Uh-huh. Correos con el señor Carlos Castaño. Uh-huh. Si el señor hubiera estado acá, el señor estaría preso. Uh-huh. Esa es la realidad. Sí. Allá le dieron asilo en los Estados Unidos y demás. Sí. ¿Qué hubiera pasado en este caso si no hubiese sido unos correos con Carlos Castaño? Uh-huh. Sino con alguien de las FARC. ¿Se hubiera llevado al mismo proceso? Pues no. Debo decir desafortunadamente que en Colombia los raceros son dos. Porque los unos sobran con fines criminales y los otros, según se dice, obran con fines altruistas. 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 Entonces, cuando es que las FARC es un tema de paz. Sería un hombre muy ponderado. Es un tema de paz. Y lo otro, pero cuando es con los paramilitares, ambos criminales de la humanidad, inmediatamente sí se va a refundar al Estado. La aplicación, de alguna manera sesgada de la ley, genera más violencia. Claro. Si lo que queremos alcanzar es la paz, hay que buscar que la justicia sea ecuánime y equilibrada. Vamos al punto. ¿Hay justicia ecuánime? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con un ítem, óigame bien, que aquí la mayor parte de los procesados políticos por relaciones con los paramilitares nunca asumieron su responsabilidad para decir una cosa. O nos sometíamos o nos asesinaban. Que eso se llama miedo insuperable que exonera de responsabilidad. Sí, pero... Pero por eso, pero nadie planteó eso. ¿Tú? Entonces sí. Sí, sí, sí se planteó. Lo que pasa es que... El doctor Abelardo de las... Claro. Pero que tenían razones políticas para definir. No, eso se planteó, eso se planteó. Eso se planteó. Maestro, mire, el gran responsable de la tragedia guerrillera paramilitar de las Bacrin es la ausencia del Estado. Ah, pues sí. Y al Estado hay que hacerle un juicio simbólico en algún momento. No. Pero se lo están haciendo, no, Abelardo. Se lo hacen permanecemente, se lo hacen permanecemente. Mire, mire, ¿qué hacía un pobre hombre en Tierra Alta, Córdoba? Un concedor. Por ejemplo. No, que lo llama el señor Salvatore Mancuso. No, yo no voy. El Estado de Derecho... Voy a ir a denunciar. Voy a denunciar. ¿Qué hacía un pobre campesino en San José del Guaviare? El señor Timochenko o el señor Raúl Reyes o cualquiera de estos personajes lo requiere con urgencia. No, 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 por favor, ni más faltaba. No estaba la autoridad, no estaba el Estado. Entonces hay una gran ausencia del Estado que ha ocasionado todas las formas de violencia y hay que trabajar en eso para superarlo. Pero el país está muy polarizado y tenemos que superar esa porción. Pero, Abelardo, no vaya tan lejos. Mire, acuérdese en el peor momento del Caguán cuando las FARC, entre comillas, profirió la famosa ley 002 para recaudar impuestos. Eso fue un momento de debate muy álgido de este país. Un momento triste para la democracia colombiana. Y si todos los estamentos, los que estábamos en Bogotá, nos sentimos intimidados de alguna manera. ¿Qué se puede decir de la gente que estaba en la periferia, en la pobreza? Bueno, acuplicados. Tienen sus conclusiones. ¿Esto dónde va a parar? ¿Esto no termina? No, esto va a parar, naturalmente, en investigaciones exhaustivas, naturalmente en comisiones, comités y opiniones de todo tipo. Pero quisiera o no pensar. Todos están diciendo, además, que me parece muy curioso. Y al final, nada. Todos están diciendo que estaban del turismo. Ah, pues claro. Todos estaban del turismo. La van a ser el lugar más apetecido hoy en Caguán. No importa. Pero, no importa. Estén en lo que estén. Le voy a preguntar al doctor. Estén en lo que estén. No importa. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Nada. No va a pasar. No va a pasar. Pero, ¿cuándo pasa aquí algo? Aquí no pasa nada. Absuelven a todos. Porque el movimiento por la paz es arrollador, doctor. Entonces, entierran todos. Bueno, yo no estaría tan seguro de ese tema de otro programa. Estamos pletóricos. Acuérdense que no es tan mayoritario. Pero, ¿cuáles son sus conclusiones? No, no, no. Al final, es decir, yo he visto en Colombia gente procesada, injustamente procesada, injustamente condenada. Por supuesto. Digamos que aquí cualquier cosa es posible. Pero en estricto derecho, desde el punto de vista legal y constitucional, no puede indigarse una responsabilidad por un hecho en el que no se ha logrado determinar si efectivamente había un acuerdo criminal. Con responsabilidad objetiva. Por eso no reunirle. Por eso no reunirle. No voy a ganar la apuesta. Eso no hiciste. Bueno, pues ya la hizo. Sanciones. ¿Por qué no haber asociaciones? Yo soy buena apostadora. ¿Por qué? Póngale el case. Pero, por supuesto. Aquí también es hubo. ¿Por qué? Bueno, en cámaras cuadramos el case. No, nada. En cámara. Una casa de champán. Ahí está. Ahí está. Vamos a la casa. Ahí ya regresamos porque seguimos debatiendo entre sentadas. Ahí está. Ahí está. Regresamos a 360 y vamos a hablar ahora, por supuesto, de lo que ha pasado con el señor ex embajador, porque ya renunció a Rafael Amador en Rusia, en Moscú, y un tema de denuncia de acoso sexual. Él asegura que está siendo víctima de una persecución política. Esto está enmarcado, por supuesto, dentro de todo lo que significa la diplomacia colombiana en el exterior. Sí. ¿Cómo dice el tema? No, esto denota nuevamente el pésimo manejo que Colombia le da a la carrera diplomática. En nuestro país la carrera diplomática no es un escenario de méritos al nivel más alto, a los niveles intermedios y bajos sí lo es. Y tenemos este tipo de escándalos permanentemente y por eso nos va como nos va. Demanda que nos ponen, demanda que perdemos. Los servicios consulares en el exterior no funcionan para nada. Los ciudadanos en el exterior se sienten absolutamente desprotegidos. Y aquí tiene esto. Ahora, naturalmente hasta ahora hay unas indicaciones, señor. Es inocente hasta que no se haya lo contrario. Pero no viene bien. Esto no viene bien. Pero a ver, pero una cosa desde el punto de vista, digamos que de indicios, aquí que estoy con expertos. ¿Cómo renuncia a un cargo tan importante una persona por unas simples indicaciones? ¿Qué me indican a mí las reglas de la experiencia? Que de no ser ciertas esas indicaciones el señor se queda en su cargo defendiéndose. Me extraña que renuncie de esa manera. Dos, aquí viene otro problema que es importante y lo hemos debatido aquí, Hassan. Las personas que tenemos cierto grado de reconocimiento público tenemos que ser un libro abierto. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia? Hay una gran hipocresía. Los que promueven en el Congreso, algunos, no todos, debates contra la prohibición o la no legalización de las drogas, cuando se van a las fiestas se meten toda la coca posible. Se prenden un porro. Ojalá fuera un porro y no... No, pues ojalá fuera un porro. Ojalá fuera un porro y otras cosas. Los que proponen referendos para proteger a los niños, no todos, hay unos que sí, en realidad, tienen una vocación frente a eso, son pederastas. Atacan a los homosexuales en público y entonces en la noche se salen del closet. Esto es un país de una hipocresía increíble. Entonces lo que yo siempre he dicho es que la vida privada de una persona pública no existe. Y la persona tiene que ser muy transparente porque puede... Claro, porque puede dar incompatibilidades. Por ejemplo, dos mujeres lesbianas que comparten participación en un mismo gobierno, estoy poniendo un ejemplo. Podría eso eventualmente generar una serie de incompatibilidades. Porque cuando el juez tiene una incompatibilidad frente a su pareja, lo manifiesta. O a un amigo. Pero ¿qué pasa con las personas del mismo sexo? Ahora, yo soy un defensor de la causa de las parejas del mismo sexo. Y lo que hay que promover es que la gente salga del closet y asuma su sexualidad como por el córner. Y les voy a leer. Claro. Esa no es la discusión aquí. Bueno, no, pero eso hace parte de la discusión. Porque es que la gente se va, por ejemplo, se va como si es un parón, pero resulta que le gustan otras cosas. Indignada frente a las denuncias que se hicieron, y estoy leyendo para que ustedes vean que esto fue reportado desde el mes de julio de este año. Las denuncias que estaban pasando supuestamente en la Embajada en Moscú. Es decir, esto ya tiene un proceso. La Cancillería, por supuesto, ha tomado el proceso de investigar, de adelantar todo lo que, la apertura de investigaciones y todo lo demás. Porque hay testimonios de estudiantes, de padres de familia, que han vivido el drama del tema de las becas, que fue uno de los puntos, y el otro, de si había constantes denuncias de manifestaciones públicas y escándalos del embajador en su novio. De ser cierto, eso es muy grave. Bueno, hay un tema de... No, 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 es que sí, porque... Vamos por partes. Es el elemento probatorio. Esto de la denuncia que hacen por anónimos, que es lo que ocurre generalmente en este país. Yo le digo a mis alumnos, ¿a ustedes les han mandado anónimos? No, señores, todos ustedes son anónimos. No les mandan anónimos a los anónimos. Punto primero. Punto dos. El anónimo no es medio de prueba. Es simplemente la manifestación de odio o de envidia que experimentan los comunes. Ojo, que hay gente coordinada en Colombia por anónimos. Pero claro, claro. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista de la infamia, si trasciende el ámbito nacional, porque todo el mundo aquí empieza a creer que es cierto que el señor se aprovecha para otorgar las becas y abusa de los menores. Eso no está demostrado. Pero él no puede confrontarse desde una embajada para la opinión pública que ya va a ser la opinión. Eso bien renunciando. No, 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 pero un momento. Pero un momento. A Belardo, ya lo veo. Faltaba más que se defendiera desde la embajada. Faltaba más. Eso además es aprovechar los recursos públicos. Las llamadas a su abogado son llamadas personales, privadas. Pero eso es hilar como se debe hilar. Perdóneme, es que los cargos públicos no son para estar defendiéndose. Él hizo bien renunciando. Ahora, un segundo. Yo creo que el hombre tiene derecho a su abogado el proceso. La discusión es otra. La discusión es si esto se hubiera podido evitar con un concurso de méritos como lo proponía. Yo creo que no. Yo creo que es una persona que le gusta. Ah, no. Ah, no, no. Pues eso no es que huye nada. A ver, a ver, a ver. Huye una claridad. Hagamos una claridad. El tema no es que el señor tenga aparentemente tendencias homosexuales. Eso es absolutamente respetable y en un estado de derecho tiene... Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso no tiene discusión. Lo grave es que esté utilizando recursos de la embajada o el poder y las tales becas para conseguir favores sexuales. Y habría que ver qué tipo de personas son las que intervienen en esto, porque si se trata de mayores de edad, pues no hay problema. Son relaciones con sexuales. Pero acá hay un tipo que se pone sobre la mesa y eso se pone... Habría que ver con respecto a las relaciones sexuales, entonces hay que estudiar eso. Pero ¿qué me indica a mí la renuncia del embajador? Yo creo que algo puede haber allí. No, pero no. Pero este es el país donde nadie renuncia, Bernardo. Al contrario. Aquí nadie renuncia. A mí ese indicio... Siempre decimos este escándalo que renuncia para esta tornilla. A mí esa renuncia, esa renuncia, ese indicio, ese indicio de caballerosidad y de querer afrontar las cosas como son. Pero es que yo no estoy hablando de caballerosidad, estoy hablando de la responsabilidad penal o de una eventual responsabilidad penal. ¿Cómo cierras tú a los 65 años tu carrera saliendo por la puerta de atrás? Porque por más reivindicado que quede en un proceso, el doctor Amador va a quedar con la mácula de su renuncia. Entonces, ese punto en particular hay que estudiarlo porque no se trata de un muchacho de 35, 40, 50 años, qué sé yo. Se trata de una persona que está cerrando su carrera y una decisión... Perdóneme, ¿qué opinó usted que lo suspendiera? Si no fuera cierto... Por ejemplo, una licencia. Deben una licencia de tres meses para defenderme y demostrar que esto es una infamia. ¿Pero por qué renuncia de esa manera tan abrupta? ¿Pero en cuáles tres meses? ¿En qué país dice usted que la justicia en tres meses se rompe? ¿Pero en tres meses? ¿Aquí en Colombia es? ¿Aquí en Colombia es? ¿Aquí en Colombia es? ¿Tiene una licencia de 30 años para defenderme? ¿Dónde está el proceso? ¿Y ese es el sistema rápido y oralmente? Primero, hay que pensar en la dignidad de los hombres, en su decoro personal. Uno no puede ser, oígame, convertido en un asnerreír a nivel nacional e internacional. Sin poder tomar medidas cautorias que pongan fin. Es que es eso. Entonces, la dignidad le imponía retirarse. Del cargo. No, del cargo. Uno. Dos. Y luego venir a verificar la infamia o el infundio, si es que existe. ¿Usted se imagina el Kremlin mandándole una nota diplomática a la embajada, a la... A la cancillería. A la cancillería, diciéndole, retíreme a este señor, que eso es un escándalo aquí. No, y es que es la imagen del país, entonces no lo corresponde. No, hizo bien, hizo bien, hizo bien. Y eso es independiente. Pero es que eso es independiente, probablemente hizo lo correcto. Lo que quiero decir yo es que la actitud me indica a mí una serie de situaciones frente al tema penal. ¿Puedo estar equivocado? A ver, pero acá hay dos temas. Pero hay algo raro que no cuadra. Yo estaba diciendo algo que me parece importante, a ver, y es lo siguiente. Uno es el tema de becas. El tema de becas es el siguiente. Estudiantes que interrumpen sus estudios, si lo leo textualmente, por motivos de fuerza mayor a enfermedad, dificultad a adaptarse, calamidad doméstica, no pudieron renovar ese tipo porque la embajada no expidió una carta, una documentación. Imagínese. Una negligencia que puso muy molesta a la cancillería en Colombia, María Ángela López. Pero no, no, la verdad, hay que decirlo, es frecuente. Es frecuente. En todas las embajadas colombianas, un trámite de estos tan sencillo, un apostillaje, un permiso, una constancia, menos de un año, no hay consigo. Pero a ver, pero ahí tiene el profesor Bernate razón en una cosa. Acá hay un tema administrativo. Pero, Hazard, perdón, déjame hacer una, puntualizar sobre algo que ha dicho Bernate que es importante. Y es lo siguiente. En el servicio diplomático de los Estados Unidos se trata de funcionarios de carrera. Aquí son cuotas políticas. Pero total. Y eso puede ser parte del problema, pero eso no determina la condición sexual de una persona. Pero es que ese es el otro punto. Pero digamos que podemos reducir el impacto. Las constantes denuncias de manifestaciones públicas y escándalos del embajador Amador y su novio en la embajada. Denuncias que se han hecho de otro tipo. Es que no corresponde, de verdad. El manejo que la colombia... Bueno, pero pregunto, te vuelvo la pregunta. Si el embajador Amador, si la noticia no fuera así, pues yo no conozco al señor. Y creo que tiene derecho a defenderse. Estamos aquí elucubrando y haciendo, tirando globos para ver cómo funciona el tema. Si el señor hubiese hecho un escándalo con su mujer, si estuviese casado... Igualmente grave. Es igual grave. Eso es lo importante que debemos dejarle a la audiencia. Eso es lo disciplinable. Porque aquí lo que no podemos dejar en el ambiente es que hay una discriminación por razón de la confusión. Es que la embajada... Es que eso no está en el ambiente. Es que eso no está en el ambiente. No, no, no. No te creas. La gente se confunde. La embajada es un territorio donde debe mantener el país. No, no solo la imagen del país. Es un tema de discriminación. Es un tema de decoro. Y no te creas. Eso está mejor. El señor hoy, yo tengo 25 o 30 años de vida pública intachable. Punto primero. Fue representante a la Cámara. ¿Senador? Senador de la República. Además militante del liberalismo colombiano. Sí, así es. Entonces, es una que goza de algún prestigio. Punto dos. Si alguna cosa se ha dado, debe investigarse. Pero no salir a la palestra pública a endilgarle una serie de conductas execrables para acabar con su vida pública. A eso no hay derecho. Él está diciendo que es víctima de una persecución política. Pero eso no persigue la embajada de Rusia. Bueno, eso dice... ¿Alguien quiere el puesto? Vladimir Putin. Eso dice... Los odios no tienen tiempo. No, 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 pero por favor, es muy difícil alcanzar a la gente del otro lado. Bueno, a Trotsky lo alcanzaron. Sí, claro. A Trotsky lo alcanzaron. A México lo alcanzaron. Porque quiero que abordemos el otro que nos quede también para poderlo mirar. Deme sus conclusiones rápidamente sobre este tema, Francisco. No. ¿Esto termina en una coyuntura diplomática? Es decir, a través de la consellería es la que resuelve este impase. ¿O esto va a terminar posiblemente con un tema penal? No, en Colombia todo termina con un tema penal. Hasta los partidos de fútbol terminan todos en la fiscalía. O sea, no lo dude que esto está judicializado ya. Pero el asunto es más profundo. Tiene un calado más allá. Pero es que por Dios, ¿o no? Colombia es un país sobrejudicializado y sobre penalizado. Todo aquí es de víctima. Judicializado. Pero el asunto es que no aprendemos la lección. El asunto es que su reemplazo no va a ser un funcionario de carrera que comprende la linea del cargo. Si no va a ser otro político y va a haber otro escándalo. Esta es la historia del país una y otra vez. Tema de la carrera diplomática. Cuéntenos sus conclusiones en 20 segundos, Fabio. 20 segundos. Jartísimo, incomodísimo el asunto. Jartísimo que esté involucrado un diplomático. Nada, probablemente terminen investigaciones penales y disciplinarias. Sí, no me cabe la menor duda. Y pues le deseamos toda la suerte de que consiga un abogado y lo defienda. ¿Y que manden un buen embajador? ¿Y que manden un buen embajador? Oportuna la renuncia. La decisión la toma necesariamente la cancillería aceptándosela. Pero él tiene que vir a dar una pelea interna nacional para rescatar su buen nombre, su prestigio y su carrera política. Yo quiero concluir con una pregunta. ¿Ustedes saben que la posición del gobierno ruso frente al tema del homosexualismo es supremamente radical? Claro que sí. Hay persecución. Total, total. Me pregunto yo. De no haber sido el doctor Amador embajador en Rusia, el gobierno habría solicitado por ese escándalo su renuncia. Ese es un buen punto para revisarlo también. Digamos que si estuviese embajador en Dinamarca el problema diplomático no hubiese trascendido mucho. Pero en Rusia la cosa tiene otro trasfondo político. Es un caso que tiene que ver con un cura, un cura base. Ya regresamos. Yo tenía 13 años de edad cuando fui abusado por el padre Jaime Alonso Vázquez Bustamante, quien es hoy congresista por el departamento del Guaviare. Yo robaba comida para sostener algunas necesidades que mi mamá no podía. En vista de esto, ella acude al padre Jaime Vázquez buscando un apoyo, ya que este señor era conocido en San José por ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Y fue así como conocí a Jaime Vázquez. Le quiero preguntar, ¿quién es Carlos Fernando Vázquez Bustamante? Carlos Fernando Vázquez Bustamante es el hermano del padre Jaime Alonso Vázquez. ¿Él también abusó en algún momento de usted? Sí, él abusó cuando yo tenía 14 años. Regresamos a 360. A ese cuento le hace falta un pedazo. ¿Qué pedazo le hace falta? Es que este personaje tiene ¿cuántos años? 30 años. 29 años. Y dice que lo están abusando desde los 13. Voy a dar mi teoría del caso, si me lo permite. Sí, gracias señoría. Muchas gracias. ¿Ponoces? Yo creo que este par de personajes eran noviecitos, este empezó a extorsionarlo y ahora salió con este cuento. Eso es lo que usó más o menos deprimido. Por favor, las reglas de la experiencia demuestran que en casos como ese, cuando la persona llega a la mayoría de edad, concurre automáticamente a la autoridad. Porque esperó desde los 18 hasta los 29, 11 años esperando. Algo no me cuadra en ese asunto. La verdad no me cuadra. Desde los 13. ¿Usted lo vea de la misma forma? Bueno, mire, hay una cosa, ya que estamos hablando de reglas de experiencia. Que son percepciones habituales que corresponden a la costumbre. Que bien, que bien. La última relación sexual del señor fue hace dos semanas. Sí, por eso. Y conservó el preservativo. Esa es una pelea entre novios. Sí, oiganme, a mí se me hace que independientemente de la violación a los 13 y a los 14, cuya proganza muy difícil... Muy complicada y prescrita por demás. Sí, está prescrita. Prescrita por demás. Tenemos esa duda, la estábamos discutiendo. Prescrita por demás. Sí, termine. Que usted tiene la rara habilidad de no dejar hablar de la gente. Pero a tu favor, señor. Lo hecho si no se derra la palabra. Oiganme, entonces... Provenza, para mirar si se presentó o no la violación a los 13, que podrían estar o no prescritas a esta altura. Pero lo que sí es absolutamente imposible es que oí las grabaciones hoy en emisoras y los señores se ponen citas de enamorados. Por eso, es una pelea entre novios. No hay acuerdos para encontrarse y tomar un bus e ir al acto concubinario. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser posible que eso ocurra y que ahora no salga porque lo van a denunciar? Esa es una pelea entre novios. Ahí hay una extorsión en ciernes. Ahí hay una extorsión en ciernes, pero además a mí no me cuadra porque en esos casos el hombre debió concurrir a la justicia. ¿Por qué no lo hizo y por qué busca los medios? Él dice que hay temor de amenaza... Salvo que se demuestre eso. ¿Y cómo demuestra eso? Miren, veamos las declaraciones porque esto no es sencillamente... ¿Por qué no fui? No fui por unas razones específicas. Veamos qué dice. Después de la violación de Carlos Fernando Vázquez, su hermano, yo en algún momento quise denunciar. Pero ellos siempre se valían de patrañas para tenerme sometidos. ¿Cuántos años tenía usted por esa época más o menos? Estaba muy cerca a los 15 años. Cuando viene la violación, Carlos hace algo que él me demuestra que ellos tienen el control. Donde Carlos Fernando una vez me abusa y yo le digo que yo no aguanto y que voy a hablar. Porque pues yo no pensé que él iba a hacer lo mismo como lo hizo su hermano. Entonces yo digo que voy a hablar con mi mamá, que voy a poner en conocimiento eso. Que él se vale, como Jaime le había dicho, que me diera una plata después de que yo le llevara un sobre a él. Y ese sobre era para él abusar de mí. Entonces yo... Él me dice que si yo llego a abrir la boca, que si no llamara al padre Jaime Vázquez. Y que él simplemente iba y acababa con mi mamá. A estas alturas, no hay, no hay, o sea, es decir, es cierto que hay una parte de la historia que no cuadra eso. Pero también es cierto que uno de los síntomas de la violencia sexual es precisamente ese aislamiento, esa intimidación, ese sentimiento de culpa que es lo que no lleva a las personas a denunciar. Obviamente la historia como está presentada, pues sí presenta unos matices que no cuadran muy bien. Pero también hay que decir que no toda persona que no denuncia es porque está metido y no puede pasar algo. Estos son curas. Sí, sí. Si tienen 10 hombres, sí. Sí, puede haber un reproche ético. Y es muy harto. Es que ahí hay que hacer un reproche ético porque se trata de personas que de alguna manera representan a la sociedad. No, 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 pero eso es un reproche ético. No, 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 un momento, un momento, un momento. A ver, a ver, un momento, déjame terminar porque lo siguiente... A ver, si se logra comprobar que esas relaciones no fueron antes de los 14, no hay delito. Si se logra comprobar que fueron consensuadas, no hay tal acceso carnal. Luego, entonces lo que cabe, ante la ausencia de un reproche penal, es un reproche maestro de orden ético, por supuesto. No, yo no estoy de acuerdo, Abelardo. Mire, esta sí es una historia que representa un montón de dificultades desde el punto de vista jurídico, procesal y probatorio. El tiempo que ha pasado, hay un montón de dudas que a uno le genera por qué no denunció antes, cómo es que guardó un preservativo para, me imagino, probar el ADN. Hay un montón de cosas que no cuadran. Ahora, también es cierto que la violencia sexual, especialmente cuando es contra menores de edad, genera unos traumas severísimos en la psiquis de la persona, que hacen que la persona no pueda acceder a la justicia para solicitar la protección. De ahí que la prescripción empiece a contar desde los 18 años, y no desde el momento en que se comenta el acto. Entonces no está prescrito. Pues tenemos esa dificultad, porque la ley que establece que se empieza a contar desde los 18 años es desde 2007. Entonces sí estaría prescrito. No, sí estaría prescrito. Está prescrita. Está prescrita. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Perdón, maestro, pero déjeme decir esto porque volvemos a lo mismo. No, volvemos a lo mismo. ¿Por qué te refieres a casos generales? Este es el caso en particular. No, 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 no. Esto, pues, podemos mirarlo con la perspectiva pequeñez que sale de la necesidad de un dinero. Ese no es el motivo. Aquí lo que está de fondo es la actitud de unos clérigos que en razón de que no, óigame, de que si ha impuesto el celibato en la Iglesia Católica, se generan en una pederastia cotidiana. Pero además, uno de ellos, no solamente era la bendición divina, sino la bendición de la democracia, el representante a la Cámara y además el miembro de la Comisión Cuarta. Y fue promotor de un referendo de pederastia. Ahí volvemos al tema de la Doble Morales. No, no la presentó porque no alcanzó a presentar la ley para sancionar con 25 años la pederastia de los clérigos. Es decir, aquí lo que hay que estudiar es si el papa del universo actual es capaz, Francisco, ahora que está estudiando a fondo, de resolver el problema del celibato. Ese es un tema interesante también, pero es un tema económico, pero eso va para otro programa. Empecemos con las conclusiones. No, no, no. Lo cierto, Hassan, es que hay que determinar si efectivamente aquí puede haber un reproche penal o un reproche ético, que le caiga a una persona que, repito... ¿Usted lo ve más ético por el componente? Es que hay que ver cuándo inician esas relaciones, porque si hablamos antes de 14 años, la ley ahí prácticamente habla de una responsabilidad objetiva. Porque dice que si no es de 14 años... Admite el error de tipo. Y de prohibición también. Sí, admite el error de tipo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que hay que determinar en qué momento empiezan las relaciones, si hay prescripciones, y si no hay lugar a un reproche penal, hay obviamente, y hay que hacérselo, y eso tiene que manifestarse en las urnas, porque este señor hoy ocupó un escaño, un reproche de orden moral y ético a través del castigo, del castigo de sus electores, por supuesto, pero eso es distinto al tema penal. Conclusiones. Conclusiones. El parlamentario está suspendido por seis años, y hoy suspendieron al otro cura por seis meses, mientras Roma locuta. Y entonces estamos encontrando que se está sancionando una conducta que es contraria a la moral y a la ética cristiana. Ahí está el punto. Pasan, perdón, una cosita, es que me pregunta la gente que si este programa es en vivo, hay que aclararle que es en vivo. ¿En vivo? Son las 8 y 52 horas de Bogotá. Son las 8 y 52. Serían las 9 y 52 horas de Miami, Washington, 8 y 52 Bogotá. Estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo, y vamos en repetición a las 11 y media de la noche. Déjenme sus conclusiones. No, la conclusión es que yo sí veo que esto está prescrito, yo sí veo que aquí no hay nada que hacer, desafortunadamente. Yo espero que este tipo de sucesos no desencadene y no sea lignífugo para reformas legales de prisión perpetua, ampliación de prescripciones, lesa humanidad. Hay que reconocer que hay que decir que no falta quien las propone. Se lo van a aplicar, ¿no? Se lo van a aplicar. Alguna teoría van a sacar, se acordarán de mí. Yo aquí les he dicho, va a pasar esto y pasa. Bueno, déjame sus conclusiones. Mire, lamentable el drama humano de esta persona, y creo que la persona que está siendo señalada, sindicada, digamos apuntada, de haber cometido esto, si el delito está prescrito como creo que está, debería renunciar a la prescripción y encarar un proceso, y de esa manera probar su inocencia y que eso sea la carta de presentación. Refugiarse en la prescripción no es una buena cosa. Ah, pero usted le dice que renuncia a la prescripción. Pero lo debería ser. Si es una persona que tiene pretensiones políticas, debería decir, aquí está la renuncia. Debería ser más clara en ese sentido. Ah, y ahí estaban pintados los abogados. Empezaste diciendo que no sabía si estaba prescrito. No, no, no. No sé. Yo no sé si está prescrito. Me parece que sí. ¿A la prescripción? No, por favor. ¿A la prescripción? La prescripción es un derecho, no un término. Pero usted no se puede refugiar en la prescripción cuando tiene un debate ético, moral. Esa es otra cosa. Esa es mi invitación. Y usted no tiene derecho a la sensibilidad. Esa es otra cosa. Y el derecho a la renunciable. ¿Ustedes? Por supuesto. Fabio Mar, gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes qué pena la larga. Gracias. Doctor Dagoberto Charly, gracias. Y por supuesto, a Belardo. Qué buen panel con estos colegas. Para que vean usted. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.